La vida del creyente en el Señor Debe ser como árbol junto al río Que lleva mucho fruto para vida Y al hambriento de su fruto puede dar Que lleva mucho fruto para vida Y al hambriento de su fruto puede dar Mas si eres un hombre que no tiene La vida que Jesucristo da No podrás llevar precioso fruto Para nada tu vida servirá No podrás llevar precioso fruto Para nada tu vida servirá Jesucristo es la fuente de agua viva Donde el cristiano mítica su ser Si bebemos de esa agua queda vida Mucho fruto llevaremos para él Si bebemos de esa agua queda vida Mucho fruto llevaremos para él Mas si eres un hombre que no tiene La vida que Jesucristo da No podrás llevar precioso fruto Para nada tu vida servirá No podrás llevar precioso fruto Para nada tu vida servirá No podrás llevar precioso fruto